Esto que les voy a contar ocurre, está ocurriendo, y tiene implicancias en la lectura del pasado, pero esa lectura o relectura del pasado impacta en la actualidad. Quiero decirles que la justicia macrista reflotó de algún modo la doctrina de la seguridad nacional. Vuelve la lógica del enemigo interno. Para hacerlo breve, el modo de pensar, la justificación del genocidio vuelve a estar en vigencia del mismo modo que la plantea o la pensaban Videla o Camps, por citar a dos genocidas. Lo concreto es que la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña, donde se destacan nuestros viejos conocidos Bruglia, Bertuzzi y Llorens, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, de quienes el destape se ha ocupado bastante, este tridente ofensivo en Comodoro Pi del macrismo, ordenaron la reapertura de una causa que investiga un atentado con bomba en el edificio donde funcionaba Coordinación Federal, Moreno 14-17. Esto ocurrió en julio de 1976. El atentado fue reivindicado por la organización guerrillera peronista y montonera, digamos, montoneros, y murieron casi 30 personas como parte del ataque. Ahora está presentado, creo que parte de esta operación es que el tema está presentado como si hubiera sido un ataque a un comedor. No, no, fue el edificio donde funcionaba el cerebro, el cerebro de la inteligencia de lo que en ese momento era el aparato represivo del Estado, que era un Estado, y no lo digo yo, lo dice la justicia desde la década del 80 hasta ahora, un Estado terrorista, que practicó un genocidio, ¿sí? Pero bueno, se intenta con esta reapertura volver a reinstalar, ya no, insisto, lo que sería la teoría de los dos demonios, que el Estado es genocida, pero los guerrilleros eran igual de malos, o igual de terribles, o igual de delincuentes, o igual de asesinos, sino que vamos un pasito más adelante, porque que Milley o Villarruel hayan llegado al Parlamento con su prédica negacionista implica que hay una conexión a hacer con esto que voy a contarles, ¿no? Lo que se está, a lo que estamos retornando es a la lógica del enemigo interno. No hubo ni siquiera dos demonios, hubo uno solo, y ese demonio ya no es el genocidio, sino que ese demonio son ese grupo de trastornados que metió una bomba en un comedor policial donde estaban amablemente comiendo. Bueno, todo este operatorio, o toda esta operación, lo que hace es traer los 70, normalmente, a la discusión, pero para aplicarlo en la actualidad. La derecha en la Argentina es una derecha depresiva, ¿no? Es una derecha que retorna siempre al pasado. Vive en el presente, pero retorna al pasado. Y lo que intenta también es reescribir esa década de los 70 para tener una versión de sí misma, vamos a decirlo así ahora que está, para autopercibirse como una derecha menos monstruosa de lo que fue. Ellos eran muy malos y nosotros tuvimos que ser terriblemente malos, o tuvimos que ser terriblemente más malos que ellos para poder eliminarlos. Ese es el planteo. Ahora, ¿por qué la derecha, que hoy podría ser una derecha moderna, democrática, plantada en el nunca más, mirando hacia adelante, ¿por qué la derecha retorna de este modo obsesivo hacia el pasado? Bueno, no pueden despegarse de las monstruosidades que hicieron. Esas monstruosidades se les deben aparecer como fantasmas, se les deben aparecer como demonios en la noche, ¿no? Porque la verdad que descargar toda la fuerza del Estado para eliminar a 30.000 personas, primero torturándolas, luego matándolas y después tirándolas desde los aviones, no lo hace cualquier persona. Tampoco lo hace cualquier derecha. No sé, yo no me lo imagino a Manes haciendo esas cosas. ¿Se entiende lo que digo? Lo hace una derecha bestial. Lo hace una derecha que atraviesa todas las líneas rojas y se pone cara a cara con un lugar del que es muy difícil retornar. Porque el genocida, el que cometió genocidio, cometió un crimen imperdonable. Por eso es imprescriptible. O sea, son crímenes que nunca se borran. Lo estoy diciendo mal y pronto. No es mi idea aquí hacer una ponencia de juristas. Simplemente contarles que cuando uno ve que los genocidas y los represores están presos, están cumpliendo una condena porque lo que hicieron no es contra un grupo de gente, no es que cometieron un asesinato, no es que robaron un blindado, lo que hicieron es un crimen de una magnitud sideral. Cometieron un crimen contra la humanidad toda, contra la humanidad. ¿Se entiende? De ahí para abajo se ordenan el resto de las barbaridades que pueda cometer una persona. Pero acá era un grupo de personas que se había apropiado del Estado y desde el Estado practicó una cacería, torturó gente, la mató y la eliminó. Y muchos de ellos todavía están desaparecidos. Les cuento esto que está presentado como un atentado en un comedor policial y que tuvo, desgraciadamente, muchas víctimas. Yo no voy a negar ni el dolor ni la barbarie que implica la metodología del crimen político. A mí no me tiembla el dedo para decir que esas cosas no merecen reivindicación. Y creo que nadie las reivindica hoy. Un trastornado, digamos, alguien que estaba... Pero nadie reivindica eso. Nadie con dos dedos de frente. Pero la derecha genocida en la Argentina tiene la necesidad de volver allí. Porque si ellos pudieran reconstruir... Esto es como la película Volver al futuro. Si pudieran modificar algo en el pasado, o de la lectura de ese pasado, los mejorarían el presente. ¿Se entiende? Si ellos logran convencernos de que los terroristas eran muy malos y que ellos mismos se buscaron la forma en que fueron eliminados, entonces la derecha actual sería menos terrible. O uno podría tener alguna confianza y pasaría, o bajaría la guardia, y las políticas negacionistas de genocidio podrían avanzar y hacerse fuertes en la sociedad. Esta es una sociedad que le dijo no al dos por uno. Y entre otras cosas porque rechaza la lógica del enemigo interno, entre otras cosas porque rechaza la violencia, entre otras cosas porque desde el nunca más para acá construyó un tipo de sociedad imperfecta, y un tipo de democracia imperfecta, pero que nunca más, nunca más, se animó a mirar por el precipicio de la violencia, del crimen político, y mucho menos por el del genocidio. Yo les quiero hacer escuchar de todos modos porque cuando uno piensa en una especie de derecha monstruosa y lo ubica en el calendario allá hace casi 50 años, lo que uno se pierde de vista es que esto es pasado pero opera en el presente. O sea, Milei fue un asesor de Buzzi, Villarroel que entró con él al Parlamento, tiene un discurso que niega el esjerocidio y ni siquiera, tal como el fallo de estos camaristas macristas, habla de la teoría de los dos demonios, va más allá, hubo un solo demonio, es decir, un solo enemigo, un enemigo interno. La derecha necesita que haya un enemigo interno porque esa ha sido su lógica constitutiva para sostener esa dictadura que fue fundamentalmente cívica y militar, pero que en el tiempo ha tenido sus consecuencias y tiene sus consecuencias. Si no vuelve la lógica del enemigo interno, ¿cómo van a parar la protesta social? ¿Qué tiene pensado Patricia Burrich para resolver el tema de la gente que reclama por planes o por la actualización de esos planes? Nosotros tenemos Colombia como caso más concreto de cuál es la política que tiene la derecha hacia el reclamo social, hacia los dirigentes sociales, hacia los movimientos sociales. ¿Saben qué? En Colombia matan a los dirigentes sociales. Esa es la forma que tienen para reducir la protesta. Eso fue lo que se hizo acá para imponer un plan criminal que determinó el cambio de matriz productiva del país, allá por los 70. El otro día leíamos un documento de AEA y alguien recordaba por acá, creo que lo vemos, Robelli, creo que gracias a Robelli nos decía ojo que AEA es el viejo Consejo Empresario Argentino que fue el principal apoyo de la dictadura cívico-militar porque esa dictadura se hizo para revertir, revertir los niveles de distribución que el peronismo había instalado en la sociedad, pero también en el inconsciente de la sociedad. Hay cosas que se daban por hechas e inmodificables. Y la dictadura vino a recordarnos que nada, absolutamente nada, está comprado para siempre, que uno no puede descansar. Por eso la necesidad de señalarlos cuando el negacionismo trata de bajar el precio a los genocides, los vuelve abuelitos buenos que están en su casa, o no los dejan ir a su casa, ahora que están todos muy enfermos. Nadie quiere que sufran. Las personas no tienen que sufrir. Lo que le tiene que dar claro a la sociedad es que los genocidas van a la cárcel y que la cárcel que tiene un genocida no es una cárcel acondicionada para fuerzas especiales de modo especial, sino, por el contrario, es la cárcel común. Y ahí es donde me parece que hay algunos discursos del presente que conectan con esta vuelta de la lógica del enemigo interno que, insisto, Bruglia, Bertuzzi, Llorens ponen a discutir nuevamente nada más y nada menos desde el Poder Judicial. Mismo Poder Judicial que en algún momento planteó el terrorismo de Estado como categoría. ¿Sí? Yo les voy a hacer escuchar dos audios. El primero es de Nelson Castro. Tirema Castro, dale. El miércoles nosotros vivimos, esta semana vivimos esta catástrofe de los piqueteros en la ciudad que van a volver esta semana. Quiero marcar lo que hoy se vive, es decir, la indefensión en la cual queda el ciudadano, la indefensión en la cual quedan ciudadanos de a pie que viven de su trabajo. De lo que representan los piqueteros a quienes ustedes ven bien vestidos, afortunadamente, bien calzados, afortunadamente, bien alimentados, afortunadamente. Cuando usted los ve, dirá, bueno, no pasan hambre. De los que allí se ven en la calle, no. Ni ninguno pasa para decir no tengo para vestirme. Y uno ve gente vestida con buenas prendas, con celulares y demás. En lo que es esta industria de la pobreza. Moved esto, piquetero que... La industria de la pobreza, en realidad, Nelson, habría que recordarle a Nelson, es producto del quiebre de la industria real. Hay pobreza porque no hay producción, porque no hay trabajo, porque los sueldos no alcanzan. Digo, la pobreza es la consecuencia de modelos económicos que, en vez de integrar a la gente, la expulsan. La expulsan del mercado laboral. Desgraciadamente, ya tenemos varias generaciones de pibes que no conocen lo que es la mesa familiar, entre otras cosas porque los padres tienen que salir a cartonear, los pibes tienen que salir a cartonear con ellos, y muchas veces ni siquiera eso. Muchas veces ni siquiera eso. Están criados en ámbitos donde no se sabe o no se conoce un trabajo con condiciones y con derechos como corresponde. Pero ya lo escuchamos la otra vez al filósofo Rosencrantz que dice que la necesidad no implica ningún deber para el Estado. Cuando la Constitución dice lo contrario. Pero habla de catástrofe piquetera Nelson Castro. Sabiendo que su voz es una voz influyente en un sector de la sociedad. Y están los piqueteros y están los ciudadanos. ¿No son ciudadanos los piqueteros? Las piqueteras no son ciudadanas. ¿Quién es el dador de ciudadanía? Hasta donde yo entiendo si vos tenés un DNI sos ciudadano. El Estado te está reconociendo la ciudadanía. Pero bueno, traza una línea divisoria Nelson Castro. Por eso les decía recién lo del enemigo interno. Van a ir a joder porque en realidad están bien vestidos, no tienen hambre. Esto es lo que plantean también. ¿Para qué? Bueno, obviamente para generar irritabilidad. Fue a partir de una irritabilidad muy parecida que allá por la década del 70 un sector de la sociedad acompañó el golpe cívico militar. yo no estoy diciendo que Nelson Castro sea Camps no lo creo no lo creo no estoy diciendo que Nelson Castro sea Videla no lo creo para nada lo que estoy diciendo es que una sociedad que pasó por Videla y Camps no se puede permitir este tipo de discursos. ¿Se entiende? Le voy a hacer escuchar otro audio y con esto ya terminamos. Este es más grave porque este ya ya es mengeleano. Escuchen. En este país de una vez por todas hace faltan millones de personas políticamente incorrectas que terminen con este con este con este con este virus asqueroso así como el coronavirus fue un virus mortal que destruyó la cabeza del mundo entero el populismo el kirchnerismo es un virus que revienta la cabeza y los cerebros de los argentinos. ¿Entendés? Tal cual. Pero bueno. ¿Qué se hace con un virus? Se lo elimina. Digo, la metáfora biologicista de Feynman que no vamos a descubrir nada porque él goza siendo así como es no vamos a descubrir nada sobre su forma de pensar o de ser o el personaje que vende por televisión para amargar a los corazones nobles la verdad es que el problema son las discursividades son violentas son discriminatorias y Argentina esto es como alguien que alguna vez tuvo que hacer un tratamiento por algún tipo de consumo entonces lo que tiene que hacer después es evitar transitar por las mismas situaciones que lo llevaron a consumir en la medida de lo posible digamos casi todos los tratamientos se basan en una cosa así bueno la Argentina pasó por un genocidio ¿no? entonces la pregunta es ¿cuánto de violencia cuánto de discriminación cuánto de la doctrina de la seguridad nacional van a tener esos discursos que están habilitados en la televisión o en la radio? lo tenemos que pensar en serio porque si no esto termina los tiros la salida de la colombiana es lo que quiere la derecha en la Argentina ¿no? cuando mencionamos a Bullrich hoy y hoy Nicolo nos contaba que tenía buena imagen buen diferencial de imagen que quiere decir que entre la imagen negativa y la positiva tiene un buen diferencial de imagen y viene construyendo equipos Patricia Bullrich bueno entre otras cosas es porque conecta con ese estado de ánimo social de irritación que es el que agitan y promueven los Nelson Castro y también los Eduardo Feynman por eso digo ojo con la lógica del enemigo interno y con esto termino pues un cuentito arranqué diciendo que había tres camaristas macristas ¿sí? porque les voy a decir de paso que gracias a Macri y a Milet gracias a la derecha democrática entre comillas en la Argentina volvió a haber negacionismo en la Argentina los negacionistas llevan al parlamento y son diputados muchas gracias a Macri y a Milet por eso y a quienes los han votado equivocadamente calculo yo pero ahora lo saben ahora lo saben cuando en la Argentina funcionaba esta doctrina de la seguridad nacional donde no había ni siquiera dos demonios sino que había un solo enemigo y era la guerrilla o eran los extremistas ¿sí? es que se zanjó el camino para que se impusiera una dictadura una dictadura genocida ¿saben cómo resolvió la dictadura genocida el atentado de montoneros contra la sede de coordinación federal? unos días después a 30 detenidos desaparecidos que eran reclamados por sus familias que no sabían dónde estaban pero la policía federal argentina los tenía secuestrados en lo que fue un centro de detención clandestino ¿eh? Moreno 14 y 17 pueden pasar por ahí ven la placa ahí funcionaba la famosa coordina tristemente se lo ver coordina coordinación federal por ahí pasaron militantes políticos de todas en todas las dictaduras era un centro donde se picaneaba la gente ¿sí? bueno ¿saben lo que hizo la dictadura civico-militar? de la que Argindegui era el ministro del interior de la que Cachator era el intendente de la ciudad con los mismos colores que tiene Horacio Rodríguez Larreta hoy en toda su en toda su propaganda ¿saben lo que hizo? los cargaron en camiones y los llevaron a un descampado en Fátima allá después Pilar los sacaron de las celdas en las que estaban en las mazmorras los subieron a un camión 30 detenidos desaparecidos por razones políticas estaban allí y fueron llevados a un descampado en Fátima y en Pilar primero los los fusilaron no contentos con haberlos fusilados convocaron al ejército argentino sí, sí al ejército argentino el de Sabio el de Moscón el de San Martín pero que en ese momento estaba comprometido en el genocidio contra la propia contra la propia población contra sus propios compatriotas y dinamitaron los cuerpos dinamitaron los cuerpos por la masacre de Fátima que así se llama y ocurrió en agosto de 1976 unos días después de lo que fue el ataque allí en coordinación federal hay dos policías o dos policías condenados uno creo que era Carlos Gallones se imaginan que esa operación se hizo con mucha más gente ¿no? porque mover gente fusilarla dinamitarla no hay que lo hacen dos solitos es decir que todavía está impune ese crimen porque lo que la derecha no te dice es que la mayoría de los responsables o supuestos responsables de sus males pagaron de la peor manera posible lo que esta derecha le reprocha lo pagaron con la muerte con el exilio con la represión con el exterminio con la desaparición con el robo de sus hijos con el robo de sus propiedades eso la derecha no te lo dice ¿no? lo que te dicen que en realidad es que había un enemigo interno que vino a por todo y que ellos este como libertadores salieron a jugársela para revertir esa historia a mí me esta historia me toca mucho porque yo creo que la Argentina tramitó muy mal los 70 o mejor dicho la tramitó lo mejor que pudo y la mejor construcción posible a esa fenomenal derrota del campo popular fue el nunca más y hoy lo que quieren es horadar ese nunca más y lo hacen aquellos que defienden a los que han cometido crímenes imperdonables no solamente contra argentinos o argentinas sino contra la condición humana y no es casualidad que los tres camaristas que reabren esa causa que tiene destino de cierre nuevamente pero sean macristas y visitaron a Olivos algunos de ellos en Olivos a Macri no es casualidad la derecha viene por todo y para eso necesita reinstalar este tipo de lógicas las que escuchamos en la tele en la radio recién a Nelson Castro a Feima a Patricia necesitas instalar esas lógicas porque la salida que proponen es a la colombiana saben que más ajuste al único que lleva es a la violencia a a a Gracias.